El Colegio Santa María de Breña se encuentra bajo la dirección general de la doctora Patricia Rodríguez Larraín del Corral. Se encuentra ubicado en la avenida Brasil 1090 Breña. La banda de música representa una de las fortalezas de nuestra institución educativa, ya que en su larga trayectoria musical ha obtenido logros considerables en cada una de sus destacadas participaciones, tales como Mejor Banda de Distrito de Breña desde el año 2007 hasta la actualidad. Campeón en el concurso de bandas organizada por la Municipalidad de La Perla en el año 2007-2008-2009. Premio a la Excelencia Musical Nota 20 en el concurso de música realizado por la Organización Internacional Nueva Acrópolis en los años 2007-2008-2009 y 2011. Cuenta en la actualidad con 52 alumnos y se caracteriza por interpretar temas del estilo Concert Band y se encuentra bajo la dirección del profesor Ángel de la Cruz Cervera y se desarrolla bajo el lema Armonía y Precisión.